... ... Se han provocado las lluvias, todas las compañías que reparan casas, pues imagínense, están al tope de trabajo. Y atender a tantos clientes, pues es una acción casi titánica. Antonio Mineros estuvo hoy con algunos de estos contractores. Las fuertes tormentas se han calmado por ahora. Pero la amenaza de más lluvias para el fin de semana tienen las compañías de reparación de viviendas, trabajando a marcha forzada y contra el reloj. Es mucho, es mucho trabajo, estamos entrando casi de 70 a 100 llamadas al día. Estamos a, los muchachos se están llenando con citas, los estamos mandando casi hasta las 8 de la noche a veces. Las lluvias y los vientos pusieron al descubierto la facilidad en que el agua se filtra por las ventanas de apartamentos y casas. No hay nada mejor que aprovechar un día soleado para iniciar las reparaciones. Hay mucha agua, hay muchos canales que gente no ha limpiado y se están tapando los tubos y viene para atrás la agua y se está metiendo adentro de la casa. Y con la agua se mete adentro de la casa, entonces necesita reparar todo adentro. Nunca están de más las recomendaciones como limpiar los canales de desagües, o en todo caso, los canales que evitan la acumulación de agua. Primero hay gente que limpie los canales, si no quieren agua adentro de la casa, que limpie los canales. Este día era muy común ver a trabajadores en distintas áreas del Valle de San Fernando, realizando distintas reparaciones que no permitirán que el agua entre a residencias y apartamentos. Este próximo sábado y domingo, días en los que se han anunciado fuertes lluvias. Antonio Mineros, Telemundo 52.